ya estamos ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros bueno decíamos grandes guardametas han pasado por la portería del Puebla de la Franja la temporada anterior incluso dos temporadas antes usted lo recordará muchas veces cuando teníamos la edición del del semanario pasión franja cuántas veces Beto don Enrique no fue nuestra portada al monstruo porque se herejía como la figura del equipo pero me parece que esta temporada no las ha traído con consigo no vamos a ver pero como dice Beto en el mercado nacional te van a pedir las perlas de la vida bueno tú crees que todo nunca se va a hacer su portero no un cruz azul o chivas bueno ni si no se deshace del conejo fíjate yo quiero tener el conejo aquí todavía pero pero mira que el conejo ya es un jugador de casi 40 años ni hace ni nos va a decir no se deshacen de él porque para deshacerte del conejo debes de tener uno mejor que él bueno pues tú haces una oferta a ver a santos por osvaldo sánchez no haces una oferta no no hombre eso es traerte un portero no 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 si pero ya también va para 40 años no te viene una locura en fin vamos a ver porque el trabajo de las fuerzas básicas bueno apenas empieza nuevamente a recuperar claro ahí está entonces el tema del guardameta si vale mucho la pena mencionar y aquí va a ver usted en pantalla Guillermo Antonio Iriarte González surgió en la cantera del Puebla de la Franja para que lo vaya usted identificando fue portero de de la cantera del Puebla de la Franja y se une al equipo de Alexandro Álvarez de Víctor Hugo Hernández que es el segundo guardameta y de este jovencito Iván Rodríguez entonces Antonio Iriarte Iriarte llega como cuarto portero y él ha jugado en equipos como Lobos ya lo mencionabas en la mañana Beto Irapuato Veracruz el Orlando Shark Chivas USA y el progreso de Uruguay de donde viene precisamente su último equipo con su último equipo jugó 13 partidos le metieron 21 goles no a él no al equipo bueno al equipo no le carguen los 21 goles todos los 21 muertos 21 goles tiene 30 años y participó en un mundial de playa también bueno vamos a ver por lo pronto el domingo es un partido muy difícil ante un todos son difíciles Morelia todos son difíciles no nos ha tocado en uno fácil pero Morelia no canta malas rancheras no es como crees viene con con necesidad de puntos Beto si sin duda alguna y y con un director técnico que está buscando a como de lugar otra vez volverse a meter a una a una liguilla que es el caso de Rubén de Rubén Omar Romano si fue bueno dime de la gente que ha sido director técnico también o ex jugadores de de del Puebla están plagados los equipos del fútbol mexicano de verdad por Puebla han pasado cualquier cantidad de de entrenadores y de jugadores y uno bueno de los de los extranjeros más grandes que más ha triunfado también como director técnico es el caso de Muricy Ramalo que muricite jueces era un jugadorazo en la media cancha del equipo de fútbol Puebla y ya fue campeón de la copa libertadores con el Sao Paulo ya también ha sido nominado para dirigir a la selección de Brasil la última vez que vino en una comida le dijeron este no yo soy atlantista y tú tú ya estás aquí pero que eres no yo soy la puentista a Muricy Muricy yo soy la puentista y admiro mucho a Manolo pero Chepo de la Torre su mano con Manolo sí mayo Carrillo Almaguer estaba en la selección no ha sido un maestro por cierto que Raúl Arias Raúl Arias también lo formó no este y lo dejó en Ecaxa y Raúl Arias todavía alcanzó importantes importantes logros con los rayos por cierto que Zacatepec va a tener un estadio nuevo ya Zacatepec si están haciendo muchos esfuerzos por lograr otra vez a este la inercia de que resurja en la la fuerza cañera que que tenía antes fíjate ese equipo tenía Memo Cañedo con Nacho Trey si como no de ahí lo sacaron para venirse al a la América bueno ahí está el tema vamos nuevamente enlazarnos con Ernesto Romero quien ahora nos va a platicar en torno al equipo de los lobos de la web mañana suena a revancha se recibe a la piedad de equipo que eliminó a lobos la temporada pasada Ernesto me da gusto nuevamente saludarte que tal para los que saluda de nueva cuenta al igual que a todos los compañeros del auditorio así es cuentos pendientes espina clavada es lo que han comentado los jugadores de los lobos de la web que esperan del partido de mañana ante el conjunto de los roboceros de la piedad duelo a celebrarse a partir de las cuatro de la tarde en el estadio universitario web y es que cuando parecía que los lobos llegaban a su segunda final consecutiva un certero cabezazo de Fernando González de la piedad en tiempo de reposición marcó la eliminación de la jauría recuerda que todavía no se ha no olvidan los elementos del conjunto universitario así lo comentó el mediocampista del equipo a la uno Omar Tejeda quien señaló que mañana buscarán mantener esa inercia positiva que han tenido al menos en los partidos como local donde marchan de manera perfecta con dos triunfos en igual número de compromisos y es que recordar que en la jornada inaugural derrotaron por la misma diferencia al conjunto de los rayos de la Unicaxa y después en la jornada número tres golearon por marcador de tres tantos a cero al conjunto de los dos dorados de Sinaloa de esta forma el conjunto Lobuno también sostuvo su partido interescuadras lo hizo a Puerto Cerrada allá en las instalaciones del estadio universitario donde se esperan pocos cambios respecto a la alineación que presentó hace quince días y también hasta ocho días ante el conjunto de Celaya donde terminaban perdiendo por la mínima diferencia de importancia de sumar tres puntos es casi obligatoria para el conjunto Lobuno porque los partidos como local agonizan y también se estará poniendo énfasis especial en ganar en partidos de visitantes de esta forma todo está listo para que mañana Lobuno reciba al conjunto de reboceros de la piedad que por su parte ha tenido un flojo arranque y es que después de presentarse con el pie derecho al derrotar por marcador de tres goles a uno al conjunto de Celaya han hilado tres descalabros consecutivos y se han estado rezagando en la tabla general de allí la importancia para que los roceros también vengan dispuestos a sumar unidades compañeros hace que el reporte este equipo de Lobos que ha ganado sus dos partidos en casa y ha perdido sus dos partidos en calidad de visitante no ha empatado gana o pierde gana de local o pierde de visitante mañana tiene la oportunidad por cierto nosotros le vamos a llevar ese partido a través de la mejor 1250 de M a partir de las tres de la tarde con 45 minutos gracias Ernesto saludos bueno vamos a la pausa es breve regresamos para platicar de la selección nacional